Aprendí que las cosas se valora mientras se tiene Esperar poco de la vida y adaptarme a lo que viene A mirar a los demás como me miren a mi Y que debo pensar en mi para poder ser feliz Que la vida no es tan mala cuando alguien nos acompaña Pero si no la aprovechamos el futuro se nos empaña Que si no somos fuertes se aprovecha de nosotros Y que nunca debemos refugiarnos en otro Porque a todos nos pesa llevar una carga más Y sin motivo de vivir ya estamos vivos de más En verdad fueron muchas cosas las que aprendí Pero nunca he aprendido a poder vivir sin ti Yo no te olvidaré, siempre te amaré Y por más que tardes en llegar yo te esperaré Siempre que duerma soñaré contigo Y te imaginaré aquí conmigo Yo no te olvidaré, siempre te amaré Y por más que tardes en llegar yo te esperaré Siempre que duerma soñaré contigo Y te imaginaré aquí conmigo Entrégate mi amor, así fue lo que cumplí Hasta que sin motivo alguno te alejaste de mí Tú te fuiste y yo me fui Pero eso ya no importa Solo importa que tú no estás aquí Y yo sé que tú piensas en mí Y yo sé que tú sabes que yo pienso en ti Yo quiero que sepas que espero que vuelvas Y quiero estar seguro de que vas a venir Y se nota el vacío, todo es más aburrido La rutina más común, el cielo es menos azul No te saco de mi mente, esa es la realidad Y mi cabeza no tiene un segundo de tranquilidad Tomy Lesus Miro tu foto y quiero borrar de mi mente Lo que pasamos, lo que hicimos Y las veces que lloramos Cuando nos necesitamos Y lloraste al lado mío Cuando vi un mar de lágrimas rojas cayendo al vacío No llano más, no quiero ya sufrir más Mirando mi alma negra Sabiendo que ya no estás, que fugaz Fue cuando al verte caminar hacia la puerta Me dijiste que no vas a regresar Y al decir verdad No me dolió que te fueras Sino porque este amargo sentimiento de mí Y no te llevas, te gustó verme sufrir Porque te conocí Ya no encuentro las respuestas En cómo fue que llegué aquí Si algún día te arrepientes Y decides volver Llegarás a mi vida Por tu plena voluntaria Pero recapacité y he sufrido Tanto por el amor Que le perdí el respeto a su belleza imaginaria Me limito a recordar A pensar o imaginar Que lo nuestro algún día llegaría a funcionar La realidad es esta Y me siento a analizar Que esa historia tan absurda Ya ha llegado a su final Yo no te olvidaré Siempre te amaré Y por más que tardes en llegar Yo te esperaré Siempre que duermes soñaré contigo Y te imaginaré aquí conmigo Yo no te olvidaré Siempre te amaré Y por más que tardes en llegar Yo te esperaré Siempre que duermes soñaré contigo Y te imaginaré aquí conmigo Entrégate mi amor Que si fue lo cumplí Hasta que sin motivo alguno te alejaste de mí Tú te fuiste y yo me fui Pero eso ya no importa Solo importa que tú no estás aquí Y yo sé que tú piensas en mí Y yo sé que tú sabes que yo pienso en ti Yo quiero que sepas que espero que vuelvas Y quiero estar seguro de que vas a venir Y se nota el vacío Todo es más aburrido La rutina más común El cielo es menos azul No te saco de mi mente Esa es la realidad Y mi cabeza no tiene un segundo de tranquilidad Edwin MK Ya te saqué de mi mente En ella ya no cuentas Más gastaste tu tiempo Y cuando te darás cuenta Cuando ya nadie está a tu lado Y recuerdes que te amé Ese día llorarás Como yo también lloré Ya te saqué de mi mente En ella ya no cuentas Más gastaste tu tiempo Y cuando te darás cuenta Cuando ya nadie está a tu lado Y recuerdes que te amé Ese día llorarás Como yo también lloré Ya te saqué de mi mente En ella ya no cuentas Más gastaste tu tiempo Y cuando te darás cuenta Cuando ya nadie está a tu lado Y recuerdes que te amé Ese día llorarás Como yo también lloré Quiero que sepas Que en mi mente ya no cuentas Más gastaste tu tiempo Y cuando te darás cuenta Cuando no te quede nadie Y recuerdes que te amé Y te darás cuenta Que fui el único Que no te lastimé Yo no te olvidaré Si yo te amaré Por más que tardes sin llegar Yo te esperaré Siempre que vuelva soñaré contigo Y te imaginaré aquí conmigo Yo no te olvidaré Si yo te amaré Y por más que tardes sin llegar Yo te esperaré Siempre que vuelva soñaré contigo Y te imaginaré aquí conmigo Yo no te olvidaré 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 Yo no te olvidaré